Espérate, 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 ya empezó, ya empezó, una, dos, tres Jonathan, no te metas pa' los ojos, que tú no sabes nadar Vete con la mamá, vete con el papá, que tú no sabes nadar La canción de Jonathan Es mi canción Pero tú la cantas más bonito, tú la cantas más bonito Ya, pero espera, no estoy inspirada Que no está inspirada ¿Ya? ¿Estás inspirada ya? No, 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 pero ha sido la segunda parte Pero guárdalo Güey, hermano, no subas ese vídeo, brother Ya estoy mezclando el dialeto No pasa nada, no pasa nada Una más chula A ver, corta una, corta una La vida pirata es la vida mejor Entra un cojero Y tres, supear ¡Uuuh! ¡Pero montaña de rock! Me encantó Mi buen amigo Jesús Órale ¿Foca de tu amigo? Sí, el amigo Jesús ¿Español? ¿Foto Facebook? ¿Foto Facebook? No puede tomar foco Ya sé, ya sé Está grabando Está grabando ¡José! Estamos grabando Está grabando Amigos españoles Sonrían 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 ¡Gesús! ¡Gesús! Ya, algo más ¡Gesús! ¡Gesús!